El periodista se forma con métodos excesivamente tradicionales. Bueno, hemos pasado de un método experiencial, que era el que había previamente a la existencia de facultades, a un método demasiado teórico. Y entonces lo que necesitamos es más bien una mezcla mejor de esos dos elementos. Y además combinándolo con un factor nuevo, que es un factor fundamental y que no se desarrolla en el periodismo. Todavía seguimos hablando del periodista como un individuo. El periodista parece un ser aislado, siempre. Y lo que necesitamos, sin embargo, son desarrollos periodísticos. Yo participo en un máster de innovación y desarrollo del mundo de la comunicación, o sea, de la facultad de periodismo, y en ese se quedan sorprendidos de las posibilidades, los chicos, de las posibilidades que se pueden obtener a partir del desarrollo grupal de sus capacidades. Entonces, el desarrollo grupal significa no solo la aparición de empresas nuevas o de empresas en el sentido más literal del término, que se pueden ejercer, sino también de eso que antes hablaba yo de la verificación. La verificación se produce a través de procesos grupales. El proceso grupal te permite caminar seguro, pero muy fuertemente, muy rápidamente. Y sin embargo, optamos en la mayoría de los casos por una acción totalmente individualizada, o muy individualizada, que dificulta la aparición de esa verificación que es necesaria en el mundo del periodismo. Por eso hay tantos errores en el mundo del periodismo, y además las noticias son muchas veces hasta increíbles, no son suficientemente creíbles o no son necesarias de alguna forma. Entonces, el periodismo tiene que ser un espacio mucho más libre, mucho más de un laboratorio de acción, de acción e investigación, de action research, pero hecho en grupo, de tal forma que el action research no sea solo la acción individual de un superman que hace cosas maravillosas, sino que el tío no tiene que sacar matrícula de honor, lo que tiene es que el grupo saca matrícula de honor. El grupo siempre saca no matrícula de honor, saca siempre doble matrícula de honor en su acción. Entonces, a mí me parece que el espacio del periodismo tendría que ser mucho más de acción, mucho más de acción, una acción que estuviese vinculada a la investigación, y que por tanto siempre se supiera en cada acción lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, y no que solo sean espectáculos. Estamos cansados con los espectáculos. Estamos cansados con los espectáculos.